este es tu canal super plan rico case de los ovnis en vivo año 1992 en la carpa grau ya bueno este que se vino la mitad en vivo esta es en estudio este es el case vamos a demostrar el proceso así se debe hacer de este case vamos a sacar los audios y lo vamos a publicar en el canal de youtube superclam bueno y para todos ustedes señoras y señores continuamos con los ovnis de huancayo de jorge chamerbo puerta y aquí está me hace recordar este tema que sirviera como marco musical a la película nacional gregorio donde justamente uno de los protagonistas es mi hijo mayor que hoy por hoy radica en caracas venezuela josé sabera justamente con gregorio maita protagonizan la película gregorio de aquellos años y aquí está este tema que sirviera como marco musical canta james chamerbo el tema que dice para que bailen todos los presentes gregorio 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 Este es tu canal super plan Sus ames, manos, fuertes Gregorio Aunque se ve, sobre este día Entonces, tú sabes Amos, fuertes Gregorio No te quedes, sobre este día Este es tu canal super plan Rico Vamos Luni Camina, camina Bueno, ¿y qué pasó? Vamos con los aplausos Vamos Se trata de artistas nacionales Vamos, esos aplausos fuertes, fuertes aplausos Gracias, gracias gente linda Y todo esto lo hace posible Señoras y señores Esta noche, bajo el cielo de la Carpe Internacional Grau La promotora de espectáculos internacional Marcahuasi La promotora Pucajocha De Puccio Lucana Sayacucho Gracias también Gracias, gracias Lalla Puccio La promotora Puccio